Existen más de 50 muros levantados o en plena construcción en distintas fronteras del planeta. Vivimos hoy en el mundo más amurallado desde la Edad Media. En Estados Unidos, la migración es un negocio que conviene a muchos. Dejan pasar a los migrantes que necesitan para mantener su economía, pero devuelven a los que ya no les sirven. Pero no miremos solo a Estados Unidos. El muro europeo del Mediterráneo mata 10 veces más que el muro de Trump. Y las costas europeas, desde Andalucía a Lampedusa, se han convertido en el mayor cementerio marino del mundo. Ni siquiera podemos saber el número real de muertes que ha habido en los últimos 30 años. 11 millones de personas en la Unión Europea carecen de documentación, de derechos y de deberes. Mientras crece la xenofobia entre la población y las instituciones y organizaciones que la fomentan. La Unión Europea sigue sin proponer soluciones para realizar las migraciones que restringen el estatuto de refugiado. En fronteras, Nicolás Castellano, Juan José Telly, Daniela Pastrana y yo, Javier Bauruz, descubrimos las historias que se esconden entre los muros y fronteras que nos separan desde Estados Unidos o Europa. Y deteniéndonos también en España. Un proyecto para comprender el mundo actual en el que unos pasaportes tablen las puertas y otros te las viajan.